A la primera, sí. Porque su soto lo va a matar, a él. Vengo a rimar, él me entiende. Tiene una flecha y una mantanaya que te va a cortar. Te va a matar. Sabes que con átima yo vengo a cortar. Me vuelvo loco y lo correcto es que a esto te voy a matar. Oh, baby. ¡Siempa! ¡Dicky, baby! ¡Oh! 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 ¡Negro! 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 No entendés que hoy te hago un problema. No sé de matemática igual te hago un problema. Investigación criminal, eso es lo que me dicen, fella. Pero hoy se encuentran mis huellas en la escena. Eso es lo que pasa cuando entro a rapear. ¿Por qué? Para decir la verdad, que en la rima amo el hip hop. A mí quien me trajo acá el rap. Porque eso me hizo viajar hasta distintas ciudades. Eso es lo que no entendés cuando entro a rapear. Es que vos no entendés, guachín, que yo soy el de siempre. Vos sos solo un hater que no aprendes. Ey, mi flow no es la mejor década, pero el tuyo soy decadente. Es lo que pasa. Un hater que no agita el hater. ¡No! 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 Un aplauso.